¡Hola! Acéctate a Él, confía en ti. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. Porque es por mi Dios, en la sangre de tú. En la sangre de tú, en la sangre de tu corazón. Acéctate a Él, confía en ti. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. Acéctate a Él, porque nos dice en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!